¿Te has descargado un fondo de pantalla para tu Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra y no sabes cómo ponerlo? Pues te doy la bienvenida al poder del Android verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes cambiar el fondo de pantalla en cualquier Samsung Galaxy S24. En particular, este es el modelo S24 Ultra, pero va a ser el mismo proceso tanto para el S24 normal como para el Plus también. Bien, como podéis ver, aquí tengo un fondo de pantalla que he conseguido en internet y te voy a enseñar dónde se pueden conseguir y cómo puedes aplicarlo. Bien, lo primero que te puedes preguntar es dónde consigo un fondo de pantalla para un Samsung Galaxy S24. Pues mira, es tan fácil como acudir al buscador de Google, ¿vale? Y aquí en el mismo buscador lo único que tienes que realizar es la consulta que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres fondos de pantalla de primavera, pues pones fondos de pantalla de primavera para el móvil, fondos de pantalla de playas para el móvil. En mi caso, quiero un fondo de Dragon Ball, así que pongo fondo de pantalla. Y ahora aquí pongo móvil y le doy a buscar y automáticamente ya me salen diversos fondos de pantalla que están adaptados de manera vertical para el móvil. Ahora solo tendremos que elegir uno y si nos convence, pues para descargarlo en galería, dejamos el dedo pulsado, nos va a salir este menú y le damos a descargar imagen. Le damos a descargar, como veis, ya se ha descargado el archivo. Vale, estupendo. Ahora, ¿cómo puedo cambiar el fondo de pantalla de bloqueo y de inicio en nuestro Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra? Muy fácil. Como veis, tengo el fondo de pantalla que trae estos teléfonos, pues dejamos con el dedo pulsado la pantalla y va a aparecer este menú en la parte inferior, donde aquí podemos ver cómo pone fondo de pantalla. Seleccionamos este apartado y aquí nos va a salir el fondo de pantalla de bloqueo y el fondo de pantalla de inicio. Pues ahora tan solo tendremos que darle aquí, donde pone cambiar fondos de pantalla y nos va a llevar directamente a los fondos que tenemos ya como destacados, fondo creativo, que esto lo veremos otro día, para crear fondos con inteligencia artificial y aquí algunos fondos genéricos. También podemos poner fondos de pantalla que podemos encontrar en la tienda. Sin embargo, tú lo que quieres es aplicar un fondo de pantalla que has conseguido en internet. Como lo has descargado a galería, pues tendremos que entrar aquí en recientes. Lo seleccionamos y ahora aquí vamos a ir a hecho. Aquí dice dónde se va a aplicar. Podemos ponerlo en la pantalla de bloqueo, en inicio, en una o en otra o en las dos a la vez. Yo quiero que se vea las dos a la vez. Le damos a siguiente y aquí pues le daremos aquí arriba a la derecha, donde pone hecho. Esperamos unos segundos y ahora vamos hacia atrás. Y veremos que ya el fondo está aplicado y se ve pues bastante bien. Bien, y si me arrepiento, ¿cómo vuelvo a poner los fondos originales de los Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra? Pues nuevamente dejamos el dedo pulsando en la pantalla. Nos vamos aquí abajo a la izquierda, donde pone fondos de pantalla. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos a cambiar fondos de pantalla y aquí en destacados, pues tendremos que elegir el tercero empezando por la izquierda. En concreto, el que te venía original con el móvil es este, ¿vale? Uno, dos y tres, este. Lo seleccionamos, como veis tiene cierta animación y le damos a hecho. Y bien, ya tenemos aquí el fondo característico de los Samsung Galaxy. Ahora ya sabes cómo puedes poner un fondo cualquiera o una foto o incluso volver al estado original del fondo de pantalla de estos dispositivos. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales sobre consejos, trucos y demás de los nuevos Samsung Galaxy S24. Y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!